¿Ya estamos? ¿Luces? ¿Listo? ¿Aro? ¿Listo? ¡Estamos completos entonces! Para los fanáticos del anime y para cualquiera que haya amado el bativerso de Christopher Nolan, Batman Gotten Knight es la continuación perfecta, bueno, no canónica, de Batman Begins, o sea, estos sucesos ocurren entre Batman Begins y El Caballero de la Noche. ¿Me explico? Sigamos. La antología de anime está compuesta de seis cortos animados escritos por Josh Olson, David C. Goyer, Brian Nazarello, Gret Rutka, Jordan Goldberg y Alan Burnett, además de contar con el gran Kevin Conroy como nuestro Batman favorito. ¡Hermosos nenes todos! Bueno, estos cortos son de anime japonés, aunque cada uno tiene su propio estilo artístico, como la antología de animatriz, no sé si se acuerdan. Bueno, si querés profundizar un poco en la trilogía de Nolan y ver a Batman en versiones anime, no dejes de ver este video. Obvio, después te recomiendo ver Batman Gotten Knight, ya que este video no contiene spoiler, así que estás más que invitado y podés verlo muy tranquilo. Para arrancar tenemos, te voy a contar una historia. En este primer corto, cuatro niños cuentan cómo sus historias sobre cómo vieron a Batman luchando contra el hombre negro, un criminal que utiliza armas de tecnología súper avanzadas. Cada historia tiene cuatro interpretaciones muy diferentes de las formas y habilidades de Batman. Además de ver a Batman luchar contra un nuevo villano, este corto muestra, como dije, cuatro versiones del justiciero enmascarado. Cada uno extiende la mitología de Batman de maneras diferentes. Segundo corto, Crossfire, Fuego Cruzado. Después de que Batman derrota al hombre de negro, dos oficiales lo detienen y tienen que escoltarlo a Arkham Asylum. Este corto de antología de anime de Batman muestra a los dos oficiales debatiendo sobre Batman y si éste merece o no la confianza de la policía. Crossfire hace un gran trabajo explicando los cambios entre la policía que pasa entre la película de Batman Begins y Dark Knight. Tercer corto, prueba de campo. A pesar de luchar contra Batman contra el crimen, Batman no utiliza armas ni asesina. Parte de su código es de no matar. Así que bueno, Batman se extiende a mantener su traje sin superpoderes. En este anime muestra una actualización en la que el Buzz Suite utiliza como una especie de ondas electromagnéticas para reflejar las balas tan efectivamente que es algo demasiado parecido. Casi empuñar un arma para nuestro héroe. Una locura. Bueno, Indarnet Well en las cavernas de la oscuridad. En este corto, Batman tiene que pelear contra Killer Croc y también contra el espantapájaro. La policía de Gotham City responde a una emergencia en la catedral de Gotham donde el Cardenal O'Fallon es secuestrado. Bueno, Batman tiene que pelear contra Killer Croc y liberar al cardenal de las manos del espantapájaro. Bueno, este corto es una locura. Aparece Gordon en el helicóptero. Tienen que rescatar al cardenal. Es una locura. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Está muy bueno. Working through the pain. Trabajando a través del dolor es el siguiente corto. Bueno, acá cuenta el viaje psicológico de Bruce Wayne mientras desciende hacia la oscuridad. Bruce recibe un disparo en el estómago mientras explora el sistema del cantarillado de Gotham y podemos ver una especie de flashback del entrenamiento de la tolerancia al dolor que hizo por años en el extranjero. En este corto animado podemos no solo ver a Batman abrazando la oscuridad, sino que también hay una parte que es como prefiere acurrucarse en un nicho de armas de fuego. Es una locura este corto animado. Tienen que verlo. Y para culminar tenemos Deadshot. La rivalidad entre Deadshot y Batman es muy loco. Hay una comparación muy clara entre dos tipos de vigilante. El antihéroe y el que prácticamente se convierte en un villano. También sirve un cierre perfecto de esta antología de cortos de anime ya que funciona para explicar por qué Bruce Wayne se niega a usar armas. Batman Gotham Knight fue lanzado en julio del año 2008 y se diseñó para extender un poco el universo de Nolan del Caballero de la Noche. Como les dije, entre Batman McGinn y The Dark Knight. Aunque tiene detalles que la sacan del canon, como que Bruce Wayne todavía vive en la mansión Wayne. Recordemos que fue destruida por Razal Ghul en Batman McGinn. Aún así, esta colección de cortos animados nos da a un Batman de anime y eso no te lo podés perder. Bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? Ustedes saben lo que me gusta en la tecnología de Nolan y cuando me enteré que esto era una secuela, bueno, como dije, no canónica, pero que nos mostraba lo que pasa entre Batman McGinn y El Caballero de la Noche, me gustó. Bueno, para cerrar, los cortos que más me gustaron fueron Fuego Cruzado y trabajando a través del dolor. Me parecieron unos cortos bien sólidos y que nos muestran bien reflejado el universo que nos planteó Nolan. Bueno, me encantaría saber cuáles fueron tus dos cortos preferidos. Me encantaría saber, déjamelo en las cajas de comentarios. Así que nada, chicos, por fin, por fin, por fin, por fin pude grabar un video. Los quiero mucho, espero poder grabar más seguido, pero el tiempo es una locura para mí. No se lo imaginan. Saben lo mucho que los quiero, suscríbanse, comenten y tiranme todas las ideas que tengan ustedes pensado para un siguiente video. Los quiero mucho, chicos. Chau, chau. Chau.